Aquí comienza, Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Bienvenidos a su programa, Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Hoy tenemos a Sugel Michelén como invitado, porque ya nos había abandonado, y al Pastor Salvador Gómez con nosotros en este día. ¿Cómo están ustedes, hermanos? Muy bien, muy bien. Contento de estar de nuevo aquí en el programa. Ya tú eres un invitado, Sugel. ¿Qué vamos a hacer contigo? Seguíme invitando. Hoy vamos a tratar acerca de consejería bíblica o terapia psicológica. Ustedes saben que en la actualidad hay un fuerte movimiento dentro de las iglesias que quiere reemplazar la consejería bíblica con lo que llaman la consejería cristiana. ¿Qué es la consejería bíblica? Es enfocar los problemas de las personas a la luz de los principios de la palabra de Dios, poner esos principios de la palabra de Dios en la mente de ellos, y siendo aplicadas en el poder del Espíritu Santo para obtener los cambios en esas personas de manera que ellos puedan vivir para la gloria de Dios. Pero tenemos dentro de la iglesia ahora lo que llaman una consejería cristiana, que es una psicología cristiana o una consejería integracionista, donde quieren utilizar las corrientes psicológicas de hombres que no son cristianos y ligarlas con las escrituras para poder aconsejar dentro de la iglesia. Por lo que vemos y veremos en un programa posterior, la palabra de Dios es suficiente para aconsejar siendo aplicada en el poder del Espíritu Santo, por lo cual no necesitamos tener esa psicología cristiana, entre comillas, o esa psicología integracionista o consejería integracionista dentro de la iglesia. ¿Me puedo poner yo como un abogado del diablo? Sí, con gusto. Y decirles, ¿y qué si es que precisamente muchos pastores, por la manera como han tratado casos y la forma como ciertas religiones abordan ciertos problemas, han contribuido para la desconfianza que las personas tienen para ir a buscar un consejo? Hay decir, una religión hay que si le dice a sus seguidores que si hay un problema de salud y hay que hacer una transfusión, que se nieguen porque eso no está bien. Y entonces trae eso unos inconvenientes allí. Está basado eso en algo real, es válido, es correcto eso. Por otro lado, hay pastores que dan unos consejos a veces que llevan a las personas a cometer algunas barbaridades. ¿No sería esto parte del problema que lleva a la gente a buscar expertos? Mira, yo creo que tú tienes razón. Es indudable que eso ha pasado. Alguien decía de las sectas, y creo que se puede aplicar en este caso a la psicología y el uso de la psicología en la iglesia. Alguien decía, las sectas son las cuentas por pagar de la iglesia. ¿En qué sentido? Bueno, en que hay cosas que la iglesia debería estar haciendo, a veces no la hace, y surge entonces una alternativa que trata de cubrir lo que la iglesia no está haciendo. Hablamos de consejería cristiana y tenemos que entender que no siempre el término consejería cristiana se usa para hablar de esa integración entre la psicología y la Biblia. O sea, hay consejería bíblica que se le llama consejería cristiana. Yo lo digo simplemente para no confundir. Pero es bueno hablar de psicología cristiana, utilizar ese término. Ahora, ¿de dónde vienen esas distorsiones, Salvador? Simple y llanamente, de un desconocimiento de los principios de la palabra de Dios y cómo aplicar esa palabra en la vida de las personas. Entonces, ¿qué sucede? Primero, tenemos una presión en la sociedad del mundo de los expertos, entre comillas, que son los que saben cómo aconsejar, lo cual no es real. Toda persona que tenga la palabra de Dios, que tenga el Espíritu Santo, puede, a su nivel de conocimiento, ayudar a otras personas, exhortar, alentar, conforme a los principios de la Biblia. Indiscutiblemente que hay casos que son más complejos, que hace falta un conocimiento más especializado de consejería para trabajar con esa alma que necesita esa ayuda. Que todos lo quieren resolver como si fuera un exorcismo. Sí. Quieren dándome un golpe en el frente, tumbándome al piso, quitarme el problema de ansiedad. Sacándome el demonio de la ansiedad, el demonio del temor, en vez de lidiar con los principios bíblicos para tratar con ese problema. La gente dice, yo prefiero ir a alguien que estudió cuatro años tal cosa, y se sabe mucho. Esa persona debe estar capacitada para ayudarme. Sí, pero es como vamos a ver en este programa, cómo hay 255 corrientes de consejería secular o de psicología cristiana, entre comillas, y qué dice la palabra de Dios para nosotros poder evaluar los principios generales que deben regirnos al momento de uno identificar una de estas corrientes de consejería. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Que ahora los pastores no se sienten competentes para tratar con los problemas de los hermanos de la iglesia. Entonces, están enviando a los hermanos a donde psicólogos cristianos, psicólogos hermanos que son muy buenos, que han integrado estos principios seculares con principios bíblicos, cuando nosotros sabemos que la escritura, y veremos en nuestro próximo programa, es suficiente para uno poder tratar estos casos. Bueno, precisamente en uno de los libros de MacArthur, que yo no sé si están traducidos al español, que se llama Nuestra Suficiencia en Cristo, él dice, los psicólogos cristianos han venido a ser los nuevos campeones de la consejería en la iglesia. Ellos son ahora proclamados como los verdaderos sanadores del corazón humano. Pastores y laicos han sido llevados a sentir que están mal equipados para aconsejar, a menos que tengan un entrenamiento formal en técnicas psicológicas. Y yo sé de muchos pastores que se han ido a estudiar psicología a la universidad porque se sienten mal equipados, a pesar de que tienen la palabra de Dios. Esto es algo tan común en el día de hoy, que muchos ni siquiera cuestionan el hecho de que hace más de 150 años, para ponerme antes de Freud, esto hubiera sido impensable en la iglesia cristiana. Así es. En el tiempo de los puritanos, a los puritanos, a los pastores, se les llamaban doctores del alma. Y nosotros tenemos libros como, este libro de la depresión, de William Bridge, que es más antiguo todavía. Lloyd-Jones escribió un libro entero sobre la depresión en el siglo XX, y qué tremendo libro. Sin embargo, hoy día, las personas ven tan normal que si una persona tiene un problema del alma, porque tenemos que saber diferenciar aquí los tipos de problemas que estamos tratando, van inmediatamente a un psicólogo. Y el clásico directorio cristiano de Richard Baxter, que es tan amplio, que abarca casi todos los aspectos de consejería que podríamos tratar. Bueno, yo no recuerdo, y para aquellos que no lo saben, o sea, Richard Baxter escribió ese tratado en 1660 y tanto, ¿verdad? O sea, yo no recuerdo un caso que yo haya buscado en el directorio cristiano que yo trate hoy en el siglo XXI, que yo no encuentre algún principio bíblico en el directorio cristiano de Richard Baxter. Y es un tomo, ¿como de cuántas páginas? Como de mil y pico de páginas. Mil y pico de páginas. A doble columna. A doble letra pequeña. O sea, son personas que se sentaron a pensar qué dice la Biblia acerca de la ansiedad, del temor, qué dice la Biblia hasta de los sueños pecaminosos. Hay un capítulo que se trata acerca de ese tema. Muy completo. Y dice, ¿qué completo? Eso era una concepción muy diferente de cuál era la labor del pastor. Ahora, yo quiero, ya que estamos hablando de psicología, ya hemos definido lo que es la consejería, leerles una definición de psicología para que nosotros podamos analizarla. Para ver si un psicólogo, entonces, con los principios seculares, puede tratar con el alma de una persona. Dice esta definición que la psicología es la disciplina que investiga los procesos mentales de personas y animales. Y la palabra proviene del griego psico, que es actividad mental o del alma, lo cual es muy importante. Cuando ya hablan de actividades, de procesos mentales, también incluye al alma. Y logia, que es estudio. Y entonces, nos dice esta definición que esta disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos. La cognoscitiva, la afectiva y la conductual. Ahora, ¿cuál es el problema con la psicología en el aspecto del estudio del alma? Bueno, comenzando, Eduardo, por el hecho de que la mayoría de los grandes pioneros de la psicología moderna eran materialistas. Es decir, ellos creían que el hombre era un ser puramente material y que, por lo tanto, no tenía alma. Así que le hemos dado el estudio del alma a personas que no creen en el alma. O lo reducen a algo puramente físico. Sí, exacto, como Francis Crick. Francis Crick, que fue un científico, es un gran científico, ganó premio Nobel reciente, hace unos años. Te dice a ti que lo que tú crees que tú piensas no son más que ilusiones causadas por tus neuronas cerebrales. O sea, son procesos físicos, químicos, materiales. Ahora, hay que aclarar aquí, en este punto, Eduardo y Salvador, que nosotros no estamos demonizando la psicología. Es muy importante hacer esa aclaración. Lo que estamos diciendo es que la psicología tiene sus límites, la psicología tiene su rango de acción. La palabra psicología, como tú bien dices, significa estudio del alma, pero que la psicología, la humanista, realmente estudies la conducta humana. O sea, los psicólogos se han dedicado a estudiar, a hacer, ¿cómo se llama esto? Estadísticas. Estadísticas. Y ellos pueden sacar información que puede ser valiosa, por ejemplo. El T de vocación, de evaluación. El T vocacional. Hay muchachos que tienen a veces problemas a nivel educativo, ya de estudio, de educación, y que la psicología puede detectar distracciones, etc., y ayudar, enfocar. Pero la psicología tiene un límite. Estudia la conducta, no el alma. Es así. Y quiero darles algunas presuposiciones generales de los diferentes sistemas psicológicos, no bíblicos. Por ejemplo, ellos entienden que la naturaleza humana es básicamente buena. ¿Es eso así? Nosotros sabemos que no. Las escrituras parten del... Por eso la base teológica va a ser de ayuda para cualquier persona que esté tratando de aconsejar a otra. ¿Es el hombre bueno? Dios es creador. Dios no creó al hombre en pecado. Pero el hombre cayó en pecado. Entonces, yo comienzo por el hecho de que Dios fue quien nos hizo. Si hay alguien que sabe cómo yo funciono como alma, es Dios. Él, en segundo lugar, es su revelación, nos dice que el hombre cayó en pecado. Ahora, esa alma está afectada en todo sentido por el pecado que ya mora y habita en mí. Entonces, no. No nazco neutral ni bueno. Y ya de eso de por sí resuelve... Solamente de entrada, ya eso resuelve una serie de conflictos que pueden haber en el alma de un ser humano. Por ejemplo, Caín mata... Tiene vida de su hermano y lo mata. Y Dios se le aparece y le dice, ¿Por qué ha decaído tu semblante? Caín está deprimido. Si hicieras el bien, no serías enaltecido. Dios está conectando aquí la depresión de Caín con su pecado. Y trata con el pecado de Caín para que él pudiera tratar con el problema de la depresión. Hay personas que tienen a veces temores que son irracionales. Bueno, la mayoría de los temores son irracionales, pero hay personas que se dejan dominar por el temor. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces, el temor se produce por una sobre... Un amor... Un amor exagerado por sí mismo. Un cuidado exagerado por sí mismo. Las personas que son egocentristas tienden a ser personas que tienen muchos temores. Tú lo mandas a un psicólogo y él no va a lidiar con el problema del pecado porque muchos psicólogos no parten, como tú bien dices, de la premisa de que el hombre es pecador. Entonces ya... Eso no dice de plano que él no va a tratar con la fuente, él no va a tratar con la raíz del problema. Si no hay una condición espiritual, ¿verdad? No hay un problema espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a ir al corazón de ese asunto para nosotros tratar con él? Por ejemplo, ellos van a detectar o llamarán males a cosas que quizás la Biblia no llame males y llamarán cosas normales a cosas que la Biblia dice que son pecados. Por ejemplo, un humanista no va a tratar el orgullo como un consejero cristiano lo puede hacer. Nosotros sabemos que la Biblia dice que uno se cae mientras más alto esté, más duro se da. Así es. Porque uno se cae del orgullo mientras más alto está. Pero el énfasis hoy no es ese. El énfasis es decirle a las personas que tienen que tener mucha autoestima para poder entonces enfrentar la vida. Y sabemos a lo que eso conduce. Ustedes saben que todos los consejeros son creyentes porque toda persona tiene un sistema de condiciones, de creencias, de valores. Y en ese sentido, viéndolo de ese aspecto de creyentes, ¿verdad? Toda consejería es religiosa, son los consejeros que no sean cristianos. Entonces, es muy importante de ver de todas esas 255 corrientes de psicología que hay, qué plantean ellos o qué aspectos podemos ver de manera general, qué ellos plantean del hombre, qué ellos plantean del problema del hombre, qué ellos plantean del rol del consejero. Y a mí me gustaría que en este programa tomásemos tres de esas corrientes de consejería como es la psicodinámica, como es el conductismo, como es el humanismo y lo veamos a través de los principios que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué les parece? No hables ahora, no hables ahora, Salvador, que vamos ahora a una pausa. Podría decirlo por ti. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior veíamos que todos los consejeros son creyentes porque tienen convicciones, creencias, valores, presuposiciones y tienen sus creencias en relación al hombre. Es el hombre un ser creado, evolucionó acerca de la verdad, es la verdad absoluta, es la verdad relativa acerca del origen de los problemas, de dónde viene la ansiedad, de dónde viene la depresión, de dónde viene lo que llaman esquizofrenia. También tienen sus creencias acerca de la responsabilidad del hombre. ¿Quién es responsable? ¿El hombre o es responsable el pasado, el medio ambiente o quién es responsable de mis problemas? ¿Cómo vamos a solucionar los problemas? Hay diferentes puntos de vista acerca de esto y qué objetivos buscamos conseguir, queremos conseguir en ese proceso de aconsejar. Entonces, ningún consejero es neutral y si hablamos ahora de consejeros seculares que vienen con las corrientes seculares, esas corrientes de psicología los influencian a la hora de aconsejar y quiero, como decíamos en el segmento anterior, que veamos rápidamente de manera sintetizada, por ejemplo, ¿qué nos enseña la psicodinámica, la corriente de Freud, de Adler, de Sullivan? Ellos dicen que los problemas del hombre vienen de su pasado, que el hombre no es responsable, si podemos decirlo de una manera muy, muy sintetizada, sino que los problemas de él vienen del pasado. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a eso? Bueno, yo pienso en un texto como primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 en adelante, dice nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo y vamos a aplicar eso inmediatamente en la misma carta de Pedro. Pedro dice en el capítulo 3 a las esposas que tienen esposos inconversos, que se sometan, que se lo ganen sin palabras y a los esposos les dice maridos vivir con ella sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil. Imagínate una mujer que dice es que yo no vi ese patrón en mi casa porque mira, mi mamá era una mujer fuertísima, ella era la que dominaba, sí, pero Dios te dice a ti ahora que este es tu comportamiento el que tú debes tener. El hombre, es que mi papá era un mujeriego, mi papá golpeaba a mi mamá, llegaba borracho, sí, pero ahora Dios te dice maridos vivir con ella sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil. Entonces yo no puedo irme a mi pasado y ver como si el pasado me condenara a vivir de cierta manera en el presente. Estando atado. Encuentran no solamente la razón de lo que está pasando ahora, sino una justificación de por qué yo soy así. Porque es indudable que nuestros pasados, todos nosotros tenemos marcas que traemos del pasado, sin embargo, eso es lo grandioso del evangelio, que nosotros somos liberados de esa vana manera de vivir por el poder de Cristo. Por ejemplo, yo estoy aconsejando a alguien que tiene temores, inseguridades, porque tal vez en el pasado viene de una familia que no le dio amor. O de un matrimonio inestable en su casa. Matrimonio inestable, peleando. Un padre ausente. ¿Cómo yo puedo lidiar con esa persona? Esa persona probablemente va a luchar probablemente toda su vida con el temor. Pero lo que le da el evangelio, lo que le da las escrituras, son las herramientas eficaces para poder luchar contra eso. Entonces, eso es lo que el psicólogo secular no va a poder hacer. Él no tiene esa herramienta. Yo puedo darle las grandes verdades que la van a ayudar a luchar con el temor, con la inseguridad. Porque no queremos decir aquí el que se convierte de repente ya no tiene luchas. Ya es perfecto. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay personas que van a morir teniendo lucha con la inseguridad. Pero el punto importante aquí a señalar es queremos ayudar a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, a que no crean necesariamente todas las presuposiciones que estos llamados expertos tienen. El que atribuyan al pasado las causas y justificación para las cosas del presente, eso es una idea humana. Eso no tiene un origen científico correcto. Es interesante, ustedes recuerdan el caso de Jeffrey Dahmer, aquel asesino en serie. Esta persona cuando fue entrevistada después decía, no, yo era un niño normal, igual que todos los otros. No fue por nada que a mí me hicieron, ni que me reprimieron, ni que me dijeron. Sencillamente, él empezó a actuar en su propia libertad porque sus padres no se metían, por así decirlo, con su vida. Y dice que él empezó a inventar haciéndole crueldades a animales y cosas asemejantes y ahí empezó a desarrollar ciertos intereses. O sea, que él mismo, cuando dicen, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú hiciste lo que tú hiciste? Dice, olvídense que no fue nada por mi pasado, fui yo que empecé a inventar y a vivir conforme a mi antojo. Eso es una explicación de su propia experiencia personal, pero hecha por el borde esta presuposición que asume que es por una experiencia del pasado. Pero mira cómo esos pensamientos han permeado que en los juicios a la sociedad, que en los juicios dicen, no, pero él no es responsable. La responsabilidad viene de su educación, de su pasado. Fíjense, en la psicodinámica, si podemos decirlo, repito, de una manera sintetizada, y general, ellos se centran en qué, el consejero se centra en qué pasa en el interior del hombre, qué lo motiva para entonces el poder ayudarlo. Porque ellos dicen que el hombre actúa por sus instintos y también que el sexo está debajo de todo eso, que el hombre no es responsable por sus problemas y que no hay pecado, no hay culpa. Sin embargo, a través de toda la Biblia, una de las cosas que nosotros vemos de Dios es que Dios trata al hombre como responsable. Ya eso para nosotros debe ser sumamente iluminador en cómo tratar con los problemas del alma humana. Alguien puede decir, wow, pero es que es cruel una persona que está sufriendo, que está en dolor y tú de repente lo haces además responsable. No, no es cruel. Eso es una buena noticia porque si yo soy... Ese es el camino, el inicio de la liberación. Exactamente. Si yo estoy a merced de cosas que yo no domino, de cosas que son externas a mí como mi pasado, yo no elegí mi pasado, yo no elegí la familia donde nací, el pueblo donde me crié, el colegio donde estudié, yo no elegí nada de eso. Si yo soy un pobre, una pobre alma que está a merced de todas esas fuerzas sobre las que yo no tengo control, eso es terrible, pero si yo soy responsable, el panorama cambia completamente porque yo puedo ir a Cristo con mi pecado, yo puedo ir a Cristo con mis debilidades y encontrar en Él perdón, fortaleza, ayuda porque soy responsable. O sea que es una buena noticia, no es una crueldad. Los médicos dicen que cuando tenemos ciertos síntomas debemos tener cuidado de no eliminarlos porque después no podemos reconocer la causa que está trayendo el verdadero problema. Yo creo que lo mismo pasa a nivel emocional. Una persona viene con problemas a donde uno de estos expertos y el experto les recomienda ciertos medicamentos y dice tú eres dependiente ahora de tener esos medicamentos para sentirte con ánimo porque si no vas a tener ese sentimiento y entonces cuando viene a ver no resuelven el problema de culpa que está trayendo ese inconveniente y no solamente el problema de culpa, puede haber un montón de otros de otras racionales y causas detrás de lo que estamos experimentando pero no es con medicamentos necesariamente. Esto que estoy diciendo nos mete en el hecho de que somos un ser de combinación físico-espiritual y no lo podemos reducir a simplemente todo es espiritual o todo es físico pero no es con medicina que los problemas del alma se solucionan. Hay una relación misteriosa entre el alma y el cuerpo. La Biblia dice que en Proverio capítulo 3 que si nosotros tenemos temor del Señor eso será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos hay una conexión ¿cómo es eso de que yo estoy triste en el alma y lloro con lágrimas físicas que botan mis glándulas lagrimales que producen mis glándulas ¿cómo pasa eso? Ahora yo quiero poner un ejemplo práctico aquí vamos a suponer por un momento ustedes se acuerdan de la serie El Túnel del Tiempo yo era muy niño cuando eso pero me acuerdo yo también era muy pequeño pero tengo buena memoria imagínate que nos metamos en el Túnel del Tiempo llegamos a la época de Saúl entonces sacamos a Saúl de allí y lo traemos al día de hoy y lo llevamos a un psiquiatra o a un psicólogo y le digo mira este hombre tiene un delirio de persecución él cree que su hijo está conspirando con su amigo David para quitarle el trono el otro día David llegó de una batalla y las mujeres comenzaron a cantar diciendo Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles y ya dijo ah pero ya nada más falta que le den el reino y así sucesivamente todo lo que pasaba con Saúl que hasta le lanzó una lanza a su propio hijo Jonathan ¿cuál sería el diagnóstico o paranoico? tiene paranoia ok vamos ahora a llevar a Saúl a donde Samuel al profeta al sacerdote y decirle ¿cuál es tu evaluación del problema que tiene Saúl? bueno que a él le gustó el carguito o sea resulta que a Saúl lo eligen rey y él al principio venía de un extracto muy humilde me acordó la palabra de un político pero está bien y de repente lo eligen rey y cuando él ve que su estatus está siendo amenazado que peligra entonces de repente Saúl comienza a ver conspiración en cada cosa donde no la vea donde no la vea sencillamente porque él se puso en el centro del universo una persona que vive centrada en sí misma llega a una reunión y de repente las personas que están hablando tal vez terminaron la conversación que tenían y se callan ¿qué va a pensar? estaban hablando de mí ¿y por qué tú crees que estaban hablando de ti? ahora ¿eso se resuelve con una pastilla o eso se resuelve ayudando a esa persona a entender que él no es el centro del universo y eso es precisamente la parte que un psicólogo secular difícilmente va a poder ver ver porque él no está tratando con el alma del individuo y hay un aspecto aquí que es el rol del consejero en el proceso ustedes han visto cómo es en el psicoanálisis que las personas se sienten en un diván y van viendo su pasado van hablando entonces ¿quién es el experto allí? el consejero el psicólogo él es que analiza y él es que determina qué es lo que está sucediendo en ese caso tú dijiste algo Sujel acerca de la consejería bíblica hace un momento y es que nosotros tenemos en las escrituras lo que nosotros necesitamos para cambiar y tenemos el espíritu santo los creyentes que opera en nosotros aplicando esa palabra para efectuar el cambio en nuestras vidas es verdad que hay consejeros cristianos los pastores hermanos maduros que conocen las escrituras pero ¿qué hacen esas personas? nos llevan a las escrituras ellos no son los expertos de los cuales nosotros debemos depender nosotros debemos depender de Dios de su palabra del espíritu santo de meditar en la escritura de aplicar esa escritura en nuestras vidas de manera que seamos transformados por la palabra de Dios tú has dado un punto tan importante Eduardo Pablo dice en 1 Corintios que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios él es el experto y él es el que tiene el poder que es lo que debe hacer el consejero con las escrituras llevar al aconsejado a Cristo porque él es poder de Dios y sabiduría de Dios ahí me llama la atención como hay personas que dicen yo estoy con un psiquiatra buenísimo tengo ya 5 años pero tú tienes 5 años recibiendo no se gradúan eso para mí es impresionante es increíble como tú llevas una persona al Señor y eso parece muy simplista para algunos y lamentablemente aún dentro de la iglesia algunos lo ven simplista llévalo a Jesús a través de la palabra de Dios bueno de hecho un punto que puede ser de mucha ayuda para pastores y maestros es el hecho de que cuantas veces una buena predicación una buena un buen púlpito con enseñanza sólida y bíblica puede eliminar un montón de secciones de consejería porque vamos a estar proveyendo al pueblo de Dios las herramientas bíblicas dadas por el Dios que es el único suficiente para poder solucionar sus problemas y de quien deben depender bien como tenemos que analizar de manera general esas tres corrientes yo quiero que vayamos al conductismo que se conoce en inglés como el behaviorismo donde están sus figuras claves Watson, Skinner oigan lo que ellos dicen en su filosofía básica y repito de una manera muy general lo estamos planteando aquí toda conducta o comportamiento humano es determinado o causado o sea ellos son deterministas los seres humanos dicen ellos tienen el potencial para desarrollarse positiva o negativamente pero nacen neutrales no son influenciables o tan influenciables por las fuerzas internas internas es diferente la psicodinámica sino que el comportamiento del hombre está condicionado por o el aprendizaje el hombre nace como una tabla rasa y entonces es influenciado por lo que él aprende en la sociedad como es moldeado por ejemplo ustedes ven cuando una persona va a juicio un delincuente una persona que están acusando vimos que si es de la corriente de psicodinámica quien está defendiendo vamos a decir así la argumentación que da es él viene de un matrimonio destruido sus padres abusaban de él sus padres lo golpeaban pero ahora el conductista dice no no es que él se crió con una mala educación él en su juventud estuvo en barrios con mucha violencia y eso fue lo que a él lo condicionó y ellos se enfocan déjenme explicarle esto ellos se enfocan entonces ya no en cambiar el pasado no ir al pasado perdón porque el pasado no lo pueden cambiar no ir al pasado para ver lo que había allí para efectuar el cambio sino que ellos se enfocan en cambiar la conducta de la persona exacto ellos piensan que cambiando el ambiente que rodea al individuo el medio la educación por ejemplo dicen vamos a educar a las personas a los jóvenes en los barrios es muy buena la educación a los asesinos entonces no es a las cárceles a los hoteles que hay que llevar así es y eso en cierto sentido lo vemos a nuestro alrededor en lo que enseñan muchos profesores a mí me gusta verlo en esos juicios como esos abogados toman su proceso de argumentación para defender y de una manera consciente o inconsciente lo que están haciendo es proyectando lo que ellos creen pero vamos a continuar hablando del conductismo de esta corriente en nuestro próximo segmento siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos Alguien decía del humanismo en sentido general no solamente como corriente de consejería psicológica que el humanismo tiene los pies firmemente enraizado en el aire porque pone tanta confianza en el hombre y no tiene ninguna base para demostrar tal cosa el hombre no tiene todos los recursos todo el potencial dentro de sí vamos a ver lo que la Biblia enseña de lo que hay dentro del hombre dice el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7 versículo 21 porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los surtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia y la insensatez todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre y de paso ese texto ya de por sí rebate todas las demás escuelas que hemos mencionado porque está diciendo el problema aquí no está en el pasado el problema no está en el entorno el problema está en el corazón el hombre no es ese ser con todo ese potencial que los humanistas quieren presentarnos el hombre es un ser corrompido el hombre es un ser dañado por el pecado que necesita la redención que Cristo ofrece a mí me gustaría presentar de manera general ¿verdad? valga la redundancia decir las generalidades de esos sistemas son ateos en el sentido de que Dios no forma una parte integral de su sistema las escrituras la obra del Espíritu Santo no, de hecho muchos de ellos eran fuertes antagonistas a la religión o menospreciaban la religión los tres grandes nombres que se citan como padres de la psicología moderna son Freud Jung y Carl Rogers y que pensaban cada uno de ellos Freud veía la religión como una neurosis en el caso de Carl Jung veía la religión como un mito que no tiene ningún asidero pero puede ayudar al hombre a pesar de no ser verdad y tú sabes que Jung terminó siendo espiritista y en el caso de Rogers por igual terminó en el ocultismo y en la negromancia bueno esos son los los tres padres de la psicología moderna ya de ahí hay muchas cosas que se pueden derivar en cuanto a las creencias que ellos tenían como tú decías al principio todo consejero es un creyente cree una serie de presuposiciones bueno es aquí las presuposiciones de estas personas otro punto importante es que no solamente son ateos son evolucionistas ellos ven al hombre como un animal y hay que ir al pasado el medio lo condiciona tiene todo el potencial dentro de él el punto es no poner las herramientas en las personas para ellos solucionar sus problemas ellos tienen que constituirse en los expertos que pueden ayudarles ese humanismo dice no la solución está en ti dentro de ti está la capacidad tú sí puedes pero necesitas solamente que yo te dé las claves que no la tiene todo el mundo tú necesitas venir al experto detrás de esto hay un negocio detrás de esto no tú no puedes solucionar el problema de tu carro tienes que llevarlo a la casa hay un negocio detrás del asunto si solamente los expertos pueden ayudarte a resolver ese problema ahí hay que tenemos que abrir los ojos o sea las cosas a veces no son como se nos pintan y no hay tal motivación tenemos que confiar en las escrituras tenemos que confiar en el Dios que nos hizo no pensar que yo soy un animal y como animal yo tengo que ir a donde una persona que ha estudiado el comportamiento de los monos en laboratorios y de ahí saber que entonces cómo solucionar mi problema que yo tengo mi matrimonio con mis hijos laborales y demás ahora a mí me gustaría ya en el tiempo que nos queda que veamos qué dice la palabra de Dios el hombre fue creado por Dios el hombre no evolucionó y fue creado para la gloria de Dios para disfrutar de Dios para siempre y no para satisfacer sus propios deseos o necesidades nosotros vemos en las escrituras que el hombre no cumplió el plan de Dios es un ser caído está muerto en delitos y pecados entonces el hombre tiene un problema delante de Dios y presenta es un problema espiritual y presenta la solución y la esperanza exactamente nosotros y dónde está esa solución y esa esperanza en Jesucristo y en su palabra en su verdad nosotros tenemos razón de ser razón suficiente para mirar al futuro con gozo y con alegría porque Dios lo ha dicho no porque yo siento que es así no porque yo voy a deshacerme de lo que fue mi pasado ahora y ya finalmente voy a vencer sino porque Cristo restaurará todas las cosas sino porque Él me santificará sino porque Él me ayudará a vencer mi pecado Cristo es nuestra esperanza mira todos sabemos la importancia de un buen diagnóstico para que se pueda llegar a una solución de un problema físico si tú tienes un mal diagnóstico empezaste mal y vas a terminar mal imagínate un individuo que llega a la consulta de un médico y el médico le pregunta cuál es su problema doctor que tengo fiebre un médico bueno sabe que la fiebre no es el problema la fiebre es simplemente una un indicativo de que o hay una infección o hay un problema viral entonces un buen médico no le va a quitar la fiebre él lo que va a hacer es tratar de descubrir qué es lo que está causando la fiebre bueno cuando tenemos a un aconsejado tenemos que hacer un buen diagnóstico y el único medio radiográfico se puede llamar así para poder ver realmente lo que hay en el corazón del hombre es la palabra de Dios Hebreos 4.13 4.12 perdón la palabra de Dios es viva y eficaz es más cortante que toda espada de doble filo disierne los pensamientos y las intenciones del corazón es por medio de la palabra de Dios que yo puedo ayudar a un aconsejado a ver su idolatría por ejemplo una idolatría que puede estar causando ansiedad descontento temores entonces cuando yo llevo al aconsejado a través de las escrituras a ver que él no está adorando al Dios vivo y verdadero y que esa es la causa de su problema muchas veces no estamos sobresimplificando las cosas yo estoy ya haciendo un diagnóstico correcto que puede llevarlo a una solución pero hay algo interesante tú le estás asignando la responsabilidad al hombre de ver lo que hay dentro de su corazón y estás utilizando la palabra de Dios como tú dices para que él haga esa radiografía y vea lo que hay dentro de su alma exactamente ahora otro punto distintivo que nosotros vemos en las escrituras en nuestro sistema de consejería es que el hombre cambia por el poder de Dios el Espíritu Santo es que nos transforma en nuestros hábitos en nuestras conductas y obra en todo nuestro ser cambiándonos si alguno está en Cristo que dice la escritura nueva criatura es las cosas viejas pasaron en aquí todas son hechas nuevas y nos ordena dejar hábitos malos y sustituirlos por hábitos nuevos y nos dice también no os conforméis a este siglo sino transformados como yo me debo transformar yendo al pasado de la renovación del entendimiento culpando el sistema transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ahora nosotros hemos visto que Dios es nuestro creador que el hombre pecó que el hombre necesita de la gracia de Dios para ser transformado que Dios hace esa obra en el corazón del hombre cuando lo llama salvación cuando el hombre viene a los pies de Jesucristo en arrepentimiento de sus pecados y fe en su obra redentora pero a mí me gustaría y ya el tiempo no nos da en este programa para que veamos el recurso principal si podemos decir así que nosotros tenemos para utilizar en nuestra consejería y eso lo veremos en el próximo programa gracias por estar con nosotros en su programa entendiendo los tiempos es nuestra oración que el Señor los bendiga grandemente y esperamos que estén con nosotros en nuestro próximo programa hasta la próxima en nuestro próximo programa